Ante el portal de Belén Ante el portal de Belén Con incienso, mirra y oro Vamos a hacer un presente Al niño Dios que ha nacido En un lejano pesebre Unidos todos en casa Para rezar la novena Esperaremos contentos Que llegue la noche buena Que llegue la noche buena Entre luces y guirnaldas Banderetas y tambores Saludaremos al niño Con paroles de colores Con paroles de colores Saludaremos al niño Con paroles de colores Con paroles de colores Con paroles de colores ¡Vamos!